Están a punto de ver uno de mis maquillajes favoritos utilizando las nuevas sombras de LA Girl 4Play Eyeshadow. Me ayudo de este stencil que yo mismo creé para lograr más rapidez y con la sombra más oscura de la paleta All Nighter empiezo a crear profundidad, para después tomar este azul cielo y difuminarlo perfecto. Después limpio todos los bordes con Pro Conceal para después ir alargando el delineado con el mismo color azul índigo. Ahora tomo el color ladrillo de la paleta Juicy para hacer una división de colores. Quiero crear más profundidad y para eso tomo la sombra más oscura de la paleta Cetuse. Pro Conceal siempre es mi mejor aliado para hacer un cut crease, tiene la fórmula perfecta y no se corre. Sin temor a equivocarme, esta sombra de la paleta Feel Good es de mis favoritas. Todas las sombras tienen una textura increíble, una adherencia perfecta, son súper cremositas y la duración es increíble. Aquí voy y regreso entre cada una de las paletas. Lo que siempre te recomiendo es que utilices brochas muy pequeñas y puntualizadas para lograr detalles perfectos. ¿Alguna vez has visto ese delineador metálico que utilizo con la mayoría de mis novias? Es este, lo amo porque dura todo el día igual que todos sus delineadores líquidos. Recuerden, la belleza está en el detalle. De verdad hay algo más hermoso que este gloss, se llama Magical y siempre está en mi kit. Y para terminar y dar ese efecto glowy a la piel que todo mundo ama, no hay nada mejor que Shimmer Spray. A cualquier persona que le presente este spray queda enamorada. Y así terminamos. Si te gustó este video por favor comenta y comparte y estoy seguro que cuando tengas estas sombras for play de Ellie Curl en tus manos, me vas a agradecer. Nunca te vayas de mi vida.